¡Titán! ¿Dónde estás? O sea, con dinosaurios nos tendiste una trampa. Pero papá usó las botas de bronce de la verdad. ¡No podías mentir! Hola, bienvenidos a otro episodio Cablam Fantástico de Cablam. Yo soy Henry, su anfitrión, y aquí se encuentra mi compañera, la adorablita y talentosa June. Ven, entra. Entren ya, vengan. Oye, esto saldrá carísimo. Los libros de hechizo son muy caros. Sakura, ¿eh? Tienes un nombre hermoso. Bueno, linda, ya que el destino nos ha juntado, ¿no crees que es hora de hablar de nuestro futuro? Debes estar bromeando. Si te quedas aquí, no podrás ver ningún Pokémon del tipo insecto, Misty. ¿No? ¡Ah, ya entiendo! Cuando se trata de insectos, Misty es una gallina. Toda mi vida he querido una mascota, algo que pudiera ser mío. Pero mi perro escapó, mi gato me rasguñaba y mi conejo me daba pesadillas. Pensé que nunca iba a tener una mascota. Pero entonces encontré a Henry. ¿Qué estás haciendo? No tienes las agallas. Ríndete, Riz. ¡No! Estarás castigado cuando mamá vea la golpiza que me propinaste. ¡Idiota! Ajá, ya sé lo que piensan. Quieren que empiece el programa. Está bien, tal vez no puedo leer mentes, pero... ¿Qué tal si pudiera? ¿Qué pasaría si supiera lo que piensa la gente? Hola. Cielo, estás sin aliento. ¿Sucede algo malo? No, 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 todo está bien. No, no, tómate tu tiempo. No vengas ahora, mamá. ¿Por qué no recoges a Stania Molly en la escuela? La cometa que rompiste era una auténtica patán. Una cometa hindú que mi hermano me envió de Nueva Delhi. Tardé un día en armarla y dos días en pintarla. Esta es de Hello Kitty. Ya ve que guardas los poderes de la oscuridad. Muestra tu verdadera forma ante Aereon. Quien ha aceptado esta misión contigo. ¡Libérate! Huesos, ¿puedo enterrarte en la arena? Anda, por favor. Solo te enterraré hasta las rodillas, te lo prometo. Te lo juro. ¡Lo logré! Dijo que sí. ¡Manos a la obra! Bien hecho, Tom. Estás mejorando en esto. No inventes. Tom es una clave. ¿No? Recibiste una clave para Chaotic. ¡Visitantes primero! ¡Aquí voy! ¡Jugaré a este amiguito! ¡La bestia de cristal Tortuga Esmeralda! Este es el lugar del que te había contado. Esta es la academia del duelo. ¿Entonces fue en vano? ¿Qué me dices de tu padre? ¿Qué caso tuvo que muriera? ¿Causaste la muerte de tu padre? ¿Y ya muerto lo llamas iluso? ¿Qué significa la Digievolución DNA? Es difícil de explicar, pero permítanme decirlo así. Según mi opinión, reúne el ADN de los Digimons y lo hace mejorar. ¿La amarraste? Creo que hay unas tijeras en uno de estos cajones por aquí. Que tú, Robbie y yo cuidemos a Trina hasta medianoche. ¿Quién te mensajea a ti? ¿Qué te dice? Así es. ¿Qué te dice?